El golpe que estoy cantando se llama la pirinola Lo tocan en la sabana con guitarra y con bandola Y suena por todas partes en la radio y la rocola La gente cuando la oye, ojo, ahí mismo se descontrola Tanto que si no hay parejas, ojo, las mujeres bailan solas, ojo Y todo el mundo lo canta, ojo, mejor dicho está de moda, ojo Están tocando en un parrando, ojo, en el ato en la chipola, ojo A las cuatro en la mañana, ojo, cuando canta la chorola Llegó un hombre antiflaco que le arrastraba la cola Cuando este zapateaba, sonaban como perola Bailaba con una renca, pues era la pata sola La gente cuando la vieron, pensaron que era Fabiola Y el negro chucho guayabo, pero fue con su pistola Pero se le cascaró, este no daba ni bola Le dijo que la quisiera, que ya era una mujer sola Pero este negro asustado, te contesto que me amola Tan enamorado que es, pero no le paro bola Garza morena, de la duro a esa bandola La pirinola, la pirinola, la pirinola, la pirinola La pirinola, la que la baila, la renca y la pata sola Este golpe pa' bailarlo, ojo, por lo menos cuatro horas La garza reale, plantita, ojo, y roja la corocora Cuando reincha el padrote, ojo, ¿dónde está la patra mora? La gente samba, armascana, ojo, para el pobre y la doctora El puertarrenco y el rico, ojo, también todas las señoras Pa' votar donde que será, ojo, puro corazón de mora Es un jardín esta fiesta, ojo, adorna con flor de bora Elegantes y bonitas, ojo, como palma de macora Todo el que baila, que son, ojo, por lo menos cuatro horas Después de unos minutos, ojo, seguro que se enamora De la música llanera, más linda y soñadora Mientras tanto seguiré con mi garganta sonora Llevando a los otros países, a la tele y a mis horas Con trinos de paraulata, de drupial y de sosola Como mi llano no hay tierra, más linda y soñadora Lloran las cuerdas del arpa y retumba la bandola